Lee esta historia. Una mujer enferma soñó que Jesús le dio a beber agua. Cuando se despertó por la mañana, estaba bien otra vez y curada. Ella vio un trozo de papel al lado de su mesa que decía, Jesús es el verdadero Dios viviente. Le dijo a la gente acerca de lo que le había sucedido a ella. Un oficial escuchó la historia de la dama y al instante fue promovido en el trabajo. Otro hombre que recibió el texto eliminó el mensaje de inmediato y este sufrió grandes pérdidas durante 13 días. Verás como Jesús hará maravilla. Yo sí lo creo porque Dios existe. Amén. Hola, soy Jesucristo. Sé que casi no tienes tiempo para mí. Te amo y te bendigo. Siempre estoy contigo. Y quiero que este mensaje recorra a todo el mundo antes de la medianoche. Por favor, no lo cortes y te voy a ayudar con algo que tú estás necesitando. Amén. Manda este mensaje y si no necesitas de Dios, y si no necesitas que Dios te abra puertas, solo bórralo. Así como cae agua del cielo, así caerán en ti las bellas bendiciones en el nombre de Jesús. Toma un minuto y envíalo. Repite, Jesús eres mi fuerza. Te amo, te necesito. Sáname y sana mi familia. Pásalo a 30 personas sin sentir vergüenza de hacerlo. Muchas gracias.